Traigo en el alma pena y alcohol que no puedo contener Y es que la quiero tanto y tanto, pero me toco perder Y ahora tengo que olvidarla también, y arrancarla de mi amanecer Ese amor te quema toda mi piel ¿Se la sabe? ¡Venga! 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 Porque estoy seguro que tú, mi amor ¡Y a mí me recuerdas! ¡Venga! Que lo que me voy a sentir hoy en que ande Que lo que me recuerda a los otros Porque estoy seguro que tú, mi amor ¡Y a mí me recuerdas! Que lo que me recuerda de ti Y de los besos que querían Para convencerle mejor que te doy ¡Las vemos, chiquititas! ¡Las vemos, chiquititas! ¡Las vemos, chiquititas! ¡Gracias! 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 ¿Cómo se los están pasando? ¡Sí!